...es engañar todo y a todos. Eso es lo que hace constantemente este frente. Y cada vez estamos más cerca de una república federal laica y plurinacional. Algo que venimos diciendo desde este partido mucho tiempo. Esa es una hoja de ruta que ya lleva encima de la mesa mucho tiempo y que ahora se acelera a gran velocidad... ...es una hoja de ruta como se ha malo... ...es una haja de ruta que ya tenemos se acuerra a un auto que nos pagó. Tienes que... ...de bagun PC no te da cuenta.